¿Y la expulsión fue grave? No me quedaba otra decisión, que es jugar Milán, un error provocado por nosotros, que si no paraba la jugada, Marta seguramente se iba a ir a la jugada. ¿Qué pasó en inglés? Bueno, uno de esos días, yo creo que tratamos de dar a la jugada, pero el equipo se quedó sin pasión y desigualdad. Es difícil de encontrar una respuesta por la que todo se quedó mal. La única cosa que podemos decir es que le agradezco a Julián, porque el equipo se quedó bien. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó la jugada? No, no. No, no. ¿Cómo se quedó la jugada en español? No. Sí, sí. ¿Cómo se quedó la jugada? Se quedó la jugada en España. para levantar el tráfico de la semana y ahora vamos a ver el futuro ¿Cómo están los jugadores?